¿Qué venden, muchachas? A ver... ¿Y cómo las vende? ¡Verduras! ¿Verduras? ¿Verduras? ¿Qué clase de verduras es esta? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carlito. ¿Y usted cómo se llama, joven? ¿Y usted cómo se llama? Caterina Maneza. ¿Y usted? Madre Lissalda. Madre Lissalda. ¿Tiene dos nombres? ¿Tiene una tienda, de veras? ¿Los puedo grabar? O sea, vendiendo y todo así... ¡Bien, grábelo! ¿Está bien? Cuando venga, vamos a cortar el coco. Cuando regrese, lo grabo, ¿ok? Sí, va. Sí, tal vez... No, aquí no, pero en la computadora. ¡Salud, pues! ¡Salud! ¡Salud! ¿Está bien? Ok. Ok. ¡Buenas! ¡Salud! ¡Salud, pues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!